Muchos de ustedes me escribieron para que siguiera hablando acerca de las predicciones que había en la política de los Estados Unidos, más específicamente con Donald Trump y Joe Biden. Se retira de la presidencia de Estados Unidos. Se retira de la presidencia de Estados Unidos. Pues no sé, es un tema que causa curiosidad, es un tema que causa intriga que muchos no creemos. En realidad yo no es que crea mucho en este tema, pero hay personas que creen que están seguros de que la cosa funciona, que están seguros de que, por ejemplo, en este caso, Moni Vidente es quien está haciendo las mejores predicciones con relación no solamente a famosos, sino en este caso ya está entrando en un tema mucho más de política, haciendo predicciones de mandatarios políticos, haciendo predicciones en la política de diferentes países. Lo aterrador del caso, y bueno, tengo un audio que les voy a pasar en un momento, y lo aterrador del caso es que esta persona pues ha tenido ya varios aciertos. Estaba yo, pues antes de hacer cualquier video, pues obviamente yo me tengo que documentar y tengo que verificar todo lo que va diciendo esta persona o la persona de la cual voy a hablar en el video para poder sustentar ante cualquier, no crítica, sino cualquier rectificación que tenga que hacer. Esta persona, Moni Vidente, nació en Cuba, nació en Cuba por allá por 1977, luego llegó a Texas, en donde fue encarcelada por temas de ajuste de cuentas, dice ella, él nació como un hombre, ella nació como un hombre, y luego ya logró su transformación. Dice que su primera predicción fue precisamente la muerte de su abuela, con quien tenía una muy estrecha relación, y quien en sus comienzos, por su condición, pues la sacó del colegio, y pues ella no pudo continuar estudiando. Dice también que su segunda predicción fue hacia ella misma, donde dijo que iba a ser famosa, de que iba a ser famosa de alguna manera. De allí comenzaron sus predicciones, predijo por ejemplo, supuestamente, he verificado algunos videos, y sí, habla del tema, pero pues una predicción así como, digamos, puntual, que diga tal, 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 no. Pero ha predicho, hizo unas predicciones, no sé cómo se dice, hizo unas predicciones, por ejemplo, acerca de Maradona, quien en su momento, dijo que al cumplir los 60 años, podría sufrir de un paro cardíaco, que lo llevaría a la muerte, cosa que se cumplió, también predijo la muerte de Joan Sebastián, un cantante mexicano, la cual supuestamente se cumplió, también predijo la muerte o el fallecimiento de Juan Gabriel, que sabemos que también falleció, y también predijo, hace poco, que Joe Biden iba a ser el presidente presidente de los Estados Unidos, lo cual, pues hasta el momento, se ha cumplido, y bueno, ella estaba en competencia, con otra vidente, ahorita les voy a contar, de quién se trata, y pues ha predicho, o ha hecho una predicción, nuevamente, hace, ah, bueno, también predijo, el Papa Francisco, que iba a haber un Papa Latinoamericano, antes de que Francisco fuera el Papa, el Papa Argentino fuera el Papa, también, supuestamente, eh, logró, acertar en esta nueva predicción, y pues ha dicho de Joe Biden, no solamente, que iba a ser, el ganador, eh, bueno, no el ganador, porque no fue el ganador, sino, el, el presidente de los Estados Unidos, iba a ser el presidente de los Estados Unidos, y también lo predijo, y no solamente eso, sino que, ahora está diciendo, que Joe Biden, va a salir, de la Casa Blanca, o va a dejar su cargo, de la Casa Blanca, y va, a colocar a la señora, eh, vicepresidenta, Kamala Harris, como su representante, en la presidencia, de acuerdo a este diario, y a un audio, que tenemos para ustedes, preparado, en donde vamos a escuchar, a la misma Moni Vidente, decir esto, en un corto audio, que ya lo van a escuchar, dijo lo siguiente, predice que Biden, no acabará, el mandato, y Kamala Harris, ocupará su lugar, es decir, que Kamala Harris, podría ser, la primera mujer presidenta, de los Estados Unidos, desde mucho antes, predijo que sería Joe Biden, el ganador, de la presidencia, y pues, eh, visualiza, a la vicepresidenta, en estos momentos, Kamala Harris, como presidenta, de los Estados Unidos, ahora el nuevo click, del pasado, noviembre 12, señala, que en sus visiones, es el nuevo presidente, electo de Estados Unidos, quien, llegará, a fallecer, pero aquí, no dice la fecha, sino que dice, que, eh, antes del 2021, dice que, yo veo que Joe Biden, que no alcanza a terminar su mandato, pero Kamala Harris, sí, que sería la mejor, una mujer, en el poder, ya que en el 2021, es el año de la mujer, contó, Moni Vidente, dijo que, la posible llegada, de Kamala Harris, al poder, el país, más importante del mundo, sería un gran cambio, en especial, para todas las mujeres, esto fue lo que dijo, y pues, les voy a dejar, el audio, de esta, vidente, eh, llamada, Moni Vidente, precisamente, cubana, eh, en donde, asegura, que Joe Biden, va a dejar, la presidencia, vamos a escuchar, que ya no tarda, es una presión, que es de última hora, señores, Joe Biden, ya no tarda, a lo mucho, un mes, dos meses, o antes de que termine el año, se retira de la presidencia, de Estados Unidos, bueno, como pudieron escuchar, de la misma voz, de Moni Vidente, al parecer, el señor Joe Biden, no va a llegar, al final de su mandato, lastimosamente, o, bien, no sé, como lo piensen ustedes, y que tanto le creen ustedes, a esta vidente, para mí, eso no es cierto, vamos a ver, vamos a esperar, a ver que es lo que ocurre, vamos a esperar, a ver que es lo que pasa, en el próximo video, nos vemos, déjenme en sus comentarios, gracias por estar acá, no olviden suscribirse, no olviden darle like a la campanita, y activar las notificaciones, nos vemos en el próximo video, y, chao. ¡Gracias!